Adiós que me voy caramba, adiós que me voy caramba El MIES realizó un homenaje a la mujer afroesmeraldeña en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Afro que se celebra cada 25 de julio el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES a través de su director distrital Esmeraldas y en coordinación con otras entidades realizó un evento artístico-cultural para homenajear a las mujeres del pueblo afro La cultura esmeraldeña no podía pasar por alto una fecha como esta y el 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente y estamos aquí justamente para hacer un reconocimiento Hoy es 23, lo hemos hecho adelantándonos porque cae fin de semana pero el reconocimiento es el que vamos a sacar a flote de esa mujer que siempre ha sido pilar fundamental para el desarrollo de la cultura afroesmeraldeña y afroecuatoriana Muchas gracias al MIES que se ha acordado de este día tan importantísimo de la mujer afro tenemos a una representante en el Ministerio de Inclusión Social como es la ingeniera Mae Montaño que es una mujer afro representativa para nuestro país, para nuestra provincia porque es hija de estas raíces Esta actividad se presentó en la Plaza Cívica de la Ciudad de Esmeraldas se siente muy orgullosa de ser una mujer afro contó con la participación de representantes y líderes del pueblo afro así como autoridades de la ciudad En los espacios que tenemos desde la alcaldía estamos trabajando con mujeres mujeres que están ya en los diferentes departamentos que no sea solamente el varón yo tengo ahorita financiera, tengo mujeres jurídica, tengo mujeres administrativa, tengo mujeres talento humano, tengo mujeres es decir, tengo un equilibrio en el personal tanto hombres como mujeres pero lo que queremos es que no solamente este espacio sino en todos los espacios que se dan en las parroquias, en los cantones en ese derecho que también nosotros podemos salir adelante al igual de las pocas que estamos en este momento pero ya no queremos ser pocas, queremos ser más Fui la proponente la que en ese tiempo de mi concejalía le dedicó meses y le dedico toda mi vida a poder darle una satisfacción sobre todo es un deber y una obligación trabajar y se creó la ordenanza para impulsar la unidad técnica del decenio la unidad técnica que tiene el municipio de Esmeraldas que la alcaldesa Lucía Sosa ahora le ha dado fortalecimiento le ha dado todas esas políticas públicas dentro de lo que es el presupuesto y sobre todo tiene un equipo técnico allí Con cámara de Adán Preciado informó Julio Garcés Visión Esmeraldas